La entrada en vigencia de este reglamento de base ajustada para microempresas de la Caja Costarricense de Seguro Social es muy importante para que más emprendimientos y microempresas sean formales, lo cual nos sirve a todos. Es muy importante que si el Estado costarricense invita a las microempresas a ser más formales, debe a su vez reducir el tamaño de los muros que separan a los emprendimientos y a las microempresas de esa formalidad. Con este ajuste al reglamento se da una condición muy favorable para que cada vez más microempresas y emprendimientos sean formales.